Tres relaciones de hecho que quiero que ustedes tengan en su corazón. No es anécdotas. A mí me consta que Andrés Manuel estuvo en Chavarrillo. Y Sirio estaba levantando su casa de adobe. Y Andrés Manuel llegó a esa casa y en un adobe fijó su mano. ¿De acuerdo? Ese adobe es histórico en Chavarrillo, con la mano puesta ahí del actual presidente de la República. Por supuesto que él conoce esta justa demanda de los cafeticultores para que les paguen precios justos. Y también me consta que Cuitláhuac acudió a Cazú, se tomó un café. Y después le pidió a Sirio que lo acompañara a caminar por el parque de Coatepec para tomarse una nieve. También Cuitláhuac conoce que estas demandas que hoy levantamos son justas. Por eso me atrevo a decirles a ustedes que el otro hecho que es bien sabido es que el día que aprendieron a los cinco compañeros fue totalmente orquestado. A la misma hora, en diferente lugar, fueron totalmente secuestrados. Y tenemos que decir eso, fueron secuestrados. No tenemos que mordernos la lengua. Y a uno de ellos incluso, hasta capucha le pusieron para llevárselo. Digo, eso no es secuestro, es secuestro. Por eso yo quiero pedirles, y quiero que lo votemos, que le exijamos al presidente de la República la renuncia inmediata de Villalobos, porque él está involucrado en la aprehensión de los compañeros. Si están de acuerdo en que le exijamos al presidente de la República la renuncia de Villalobos, levanten la mano. ¡Fuera! ¡Villalobos! ¡Fuera! 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 La segunda propuesta que les tengo que hacer, me consta que la presión ha sido muy fuerte contra ANSA-ECON, y me consta que están buscando ya una mesa de negociación. Yo les quiero proponer a ustedes, que les digamos a ECON-ANSA, que también los ciudadanos queremos estar en esa mesa, para asegurarnos de que a los campesinos les paguen un precio justo por el café cereza. No podemos permitir que a los cafetecutores lo sigan robando. Eso me parece importante. Si están de acuerdo en que le exijamos a Esteves que los ciudadanos estaremos ahí también para exigir precios justos, levanten su mano. ¡Precio justo! ¡Precio justo! ¡Precio justo! ¡Precio justo! ¡Precio justo! ¡Precio justo! Los mexicanos y mexicanas le debemos muchísimo a los cafetecutores. Y si no me lo creen, dense una vuelta por Jico, por Teocelo, por Coatepe, por Jalapa, que toda la producción de café, que mantienen sus predios, que mantienen sus terrenos, que son llenos de biodiversidad, que fabrican agua, que fabrican aire, que fabrican alimentos. Y los campesinos que no están logrando esto, están vendiendo su terreno y se están convirtiendo en fraccionamientos urbanos. Eso vayan a recorrerlo. Esta deuda ambiental que tenemos con ustedes no se las podemos pagar. Es por eso que la demanda de ellos es nuestra demanda. Por eso, y por último, también me consta a mí que las mujeres son las que están al frente de la lucha. Vean ustedes esta imagen que está atrás de mí. Son puras mujeres exigiendo precios justos y exigiendo libertad para los presos políticos. Hermanos y hermanas, esto no ha terminado. Tenemos que seguir luchando hasta la libertad inmediata, incondicional y por precios justos y por la defensa de la cafeticultura mexicana. A ustedes un abrazo.